Carmen Borrego toma medidas legales contra una revista por publicar una foto suya operada. Kiko Matamoros alucina con su actuación, pero sí ha comerciado con todo de arriba a abajo. Carmen Borrego se está recuperando de su operación de papada y parpados y a la vez ha emprendido medidas legales contra una revista por sacarla en portada con una imagen tomada dentro del hospital, algo que contaba esta tarde Terelu Campos en Sálvame. Según han recogido nuestros compañeros de exclusiva digital, Terelu Campos decía. Hoy salen unas imágenes en una revista de dentro de un hospital, una ventana en la parte posterior, dentro de lo que es el complejo del hospital, entonces quiero que se sepa que Carmen ha ejercido las acciones legales pertinentes con respecto a esa foto porque además ha llegado a mis oídos por parte de algún compañero que alguien podría haber llegado a pensar que Carmen hubiera podido comerciar con esa foto. Bueno, nada más lejos de eso sino que yo soy testigo de cómo anoche, cuando se nos manda la portada de esta revista, Carmen delante de mí manda un mensaje a la dirección de esa revista diciendo que esta mañana su abogado se pondría en contacto con ellos, simplemente. Pero claro es que hay cosas, mira con la salud hay que tener mucho cuidado, yo muchas veces entiendo a los compañeros que están en la puerta pero un hospital es sagrado. Pero lo que parecía una exposición que se iba a quedar ahí, sin réplica por parte de nadie, ha coincidido con la entrada de Kiko Matamoros en Sálvame quien decía a Carlota Corredera. Ahora mismo estaba levitando porque estaba oyendo a Terelu decir eso, hombre que Carmen mande un comunicado para desmentir que haya podido comerciar con una foto cuando ha comerciado con todo lo demás, programa incluido me parece un chiste. Lo estaba escuchando y decía pero nadie le dice nada. Me parece muy bien pero molestarte en mandar un comunicado para decir que no has comerciado con eso cuando lo has hecho con todo de arriba a abajo. Según se puede ver en el vídeo publicado por la web de T5, tras esto, Terelu se ha mostrado muy enfadada con el comentario de Matamoros, dirigiéndose hacia el director del programa con cara de pocos amigos, pero Matamoros ha continuado con su discurso. ¡Gracias!